Oye, Paula, ¿los médicos han aprobado esto? ¿Sí? Pues yo creo que esa niña debería estar en un hospital, atendida por profesionales. Ya, pero es que allí no está bien. Y bueno, ha surgido esta opción. Igual solo son unos días, vamos a ver qué tal funciona. ¿Te has pensado esto bien? Sí. Los dos lo hemos pensado bien. O sea que es definitivo, ¿no? Llega esta noche. ¿Esta noche? Pues entonces mejor os dejamos que tendréis mil cosas que hacer. Gracias.